Saludos, hoy viernes de mayo le destacamos que la Fiscalía pide confirmar las condenas de los ERE al mantener que las ilegalidades son patentes y que los acusados eran conscientes, entre ellos dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Insiste además en que se quiso modificar el sistema de concesión de ayudas para evitar cualquier tipo de control. Subraya que ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron los requisitos para recibir dichas ayudas. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chávez, al ratificar las irregularidades cometidas en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales que recoge la sentencia del denominado caso ERE, porque queda probado que se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control. Ha asegurado que son patentes las ilegalidades cometidas y ha insistido en que todos eludieron sus responsabilidades y eran conscientes de que la partida no era adecuada. Así se ha pronunciado el fiscal Fernando Prieto ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que además mantiene que no hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones, ya que está expresamente prohibido. Al hilo, el Ministerio Público ha asegurado que las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos, ni relación de beneficiarios, ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades. Ni un solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni un solo de los requisitos. No existió ni siquiera procedimiento ni expediente. Para desestimar el argumento de Griñán, que alegó que cuando llegó a la Junta el sistema ya se había creado, el fiscal ha hecho referencia a la sentencia de las tarjetas Black para recordar que incluso aunque no se contribuyera a la formación del sistema, se sumó a la conducta delictiva en los años posteriores. Los populares andaluces insisten en que son el único partido que ha dignificado la labor del profesorado. A la ley de autoridad docente puesta en marcha hace un año se suma la equiparación salarial con la media nacional, que será una realidad a partir de septiembre. La subida salarial de los docentes de la enseñanza pública, así como de la enseñanza privada concertada, supondrá una media de 150 euros más al mes en sus sueldos. Una subida progresiva que comenzará en septiembre de este año hasta el mismo mes de 2024. Andalucía estaba a la cola, lo ha estado durante muchos años y por fin vamos a saldar esa deuda y por fin el profesorado andaluz va a cobrar lo que cobra de media un profesor a nivel nacional. Se trata de un acuerdo histórico tras más de 20 años de reivindicaciones que afecta a 130.000 maestros andaluces, 20.000 de ellos de la provincia de Málaga. Los populares aseguran que son el único partido político que ha dignificado la labor del profesorado, primero con la puesta en marcha de la ley de autoridad docente y ahora con esta equiparación salarial que ha contado con el consenso de los sindicatos. Hoy vuelve el parte COVID. Andalucía registra en este viernes y de mayo un total de 7.644 nuevos casos de coronavirus desde el martes. prácticamente la mitad se han producido en mayores de 60 años. Según el informe de la Consejería de Salud sobre la evolución del coronavirus en la comunidad, la región suma 44 fallecidos en tres días. Seis de estas muertes se han producido en la provincia de Málaga que registra 1.204 positivos en estos tres días. Además Andalucía ha registrado este viernes una subida de 39 pacientes hospitalizados por coronavirus respecto al 3 de mayo. hasta un total de 765 enfermos. Colectivos vinculados al cáncer se han dado cita en el primer encuentro. Cuídate para sentirte bien y para fomentar los hábitos saludables que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes. El objetivo principal de este encuentro ha sido fomentar el autocuidado en las personas afectadas por un proceso oncológico y sus familias, además de para impulsar la puesta en marcha de iniciativas de hábitos saludables como la práctica del deporte y los cuidados emocionales. Desde el hospital estamos haciendo algunas iniciativas como luego explicará la doctora Pajares, como Mueve Montañas por ejemplo, que es que en pacientes con cáncer, fundamentalmente en mujeres, están intentando poner en práctica esto que yo les estoy diciendo ahora. Bueno, no están intentando poner en práctica, ponen en práctica esto que es una especial atención a lo que es la alimentación, lo que es el ejercicio físico y que es fundamental para los pacientes con cáncer y la terapia mente-cuerpo, meditación en el sentido amplio de la palabra. Durante el encuentro se ha leído un manifiesto y celebrado una charla sobre medicina integral a cargo de profesionales del área de Oncología del Hospital Virgen de la Victoria. Después se ha llevado a cabo un taller sobre colocación de pañuelos y pelucas a cargo de Asama. Además, esta asociación ha ofrecido testimonios de experiencias sobre cicatrices y tatuajes. Estamos orgullosísimos en la Consejería de Salud del trabajo que hacen todas estas asociaciones, todos estos voluntarios que trabajan con nuestros niños de enfermos, con nuestros adultos enfermos de cáncer y también con todas esas instituciones que ponen todo lo que está en su mano para hacer las ciudades más amables, para disminuir la polución. En la provincia de Málaga se detectan anualmente unos 10.000 casos de cáncer, una enfermedad con una gran carga emotiva tanto para los pacientes como para los familiares y que gracias a estas asociaciones que apoyan a las instituciones sanitarias ayudan a tener una mejor asistencia y a sentirse sujetos activos en la lucha contra esta enfermedad. Hay que recordar que gracias a los avances en las investigaciones sobre esta patología, el 50% de los diagnosticados acaban curándose. Dentro del bloque municipal le destacamos que el Ayuntamiento adapta sus ordenanzas fiscales al decreto ley del Gobierno que declaraba abusiva la cláusula de transmisiones de viviendas mortis causa. De esta forma dejará de ingresar 18 millones de euros menos y para los malagueños significa una bajada del 36% medio de la cuota. Una vez que el Gobierno central reguló el impuesto de plusvalía por herencia mortis causa o intervivos el pasado mes de noviembre, los ayuntamientos se han visto obligados a modificar sus ordenanzas municipales y adaptar su fiscalidad a este decreto ley que considera abusivo este impuesto. Se trata de una modificación que supone una bajada del 36% de la cuota media de este impuesto y que significa para el Ayuntamiento la recaudación de 18 millones de euros menos. Los malagueños a partir de la aprobación definitiva de esta modificación sabrán que todo aquel que tenga que liquidar por el impuesto de plusvalía tanto en intervivos como en mortis causa pagará un 36% menos de media. Esos son 19 millones de euros, 19,8 millones de euros que se van a dejar de recaudar por parte del Ayuntamiento cada año y que van a quedar por consiguiente en los bolsillos de los malagueños. En concreto se van a modificar solo aquellos preceptos que tienen que ver con el decreto ley y con la nueva fórmula de cálculo del impuesto, siempre garantizando que la cuantía a pagar no sea superior al beneficio obtenido. El concejal de Economía recuerda que le hubiera gustado que el Gobierno de España hubiese compensado al Ayuntamiento por esta pérdida de ingresos, no solo al de Málaga sino a todos los del país. De hecho recuerda que así lo han pedido los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y que hay varias iniciativas parlamentarias al respecto. El PSOE pide un plan de movilidad en las delicias para evitar atropellos en la calle Emilio Prado. Se exige medidas de calmado de tráfico para garantizar la seguridad de los peatones en una vía que en el año 2009 se cobró la vida de una mujer octogenaria con la que colisionó mortalmente un conductor que se dio a la fuga, mientras que desde 2020 se han registrado varios atropellos por la alta velocidad que llevan los vehículos. El PSOE pide al Ayuntamiento medidas de calmado de tráfico en la barriada de las delicias, concretamente en la calle Emilio Prados. Asegura que la longitud de la calle y solo un semáforo al final en el cruce con la calle Manuela Ciego Codes propicia que los coches vayan a alta velocidad. Estamos hablando de un paso de cebra donde pasan los niños al colegio Ciudad de Melilla como también al Ave María y esto tiene que darse una solución. Por eso desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que es tremendamente urgente que se pongan en marcha esas medidas de calmado y esas medidas de seguridad porque tenemos que proteger a nuestros niños, a nuestras niñas y también a los vecinos y las vecinas, a las personas mayores. En concreto solicita el PSOE al equipo de gobierno la elevación de un paso de cebra como medida de calmado de tráfico que los conductores no respetan para salvar el semáforo en rojo. Vecinos y comerciantes afirman que las carreras son comunes todos los días porque esta calle canaliza todo el tráfico de Girón y de las delicias hacia el paseo marítimo. Por ello, además de Badenes, justo antes del paso de cebra proponen bandas reductoras de velocidad antes de llegar al cruce entre las calles Emilio Prados y Manuela Ciego Codes para obligar a los conductores a respetar la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora. Los vecinos aseguran que los coches suelen venir lanzados desde 100 metros al comienzo de la calle, sobre todo en horas punta como la entrada a los colegios y la salida del trabajo. Los coches aquí a la hora de punta, a las 8 de la mañana, es increíble la cantidad de gente que pasa con los coches. Y tenemos una problemática que tenemos un semáforo a 40 metros o 30 metros que está en la esquina y cuando los automovilistas vienen desde 100 metros y ven el semáforo en verde ya pierden el sentido de la razón y de la responsabilidad y van a topastilla. El dirigente vecinal destaca además que la situación no solo la denuncian los vecinos sino también camareros y comerciantes de establecimientos de la zona. Más de 33.000 personas en Málaga han solicitado el bono social de Endesa. Esta ayuda cuenta con una rebaja del 60 y el 70% en su factura de consumo eléctrico, según también el grado de vulnerabilidad que tenga la familia. Esta iniciativa estará vigente hasta el próximo 30 de junio. Después de esta fecha los descuentos volverán a ser del 25% para los clientes vulnerables y del 40% para los vulnerables severos, tal y como establece la normativa. Con la entrada en vigor del nuevo bono social se establecen cambios en los requisitos, ampliándose principalmente el máximo de ingresos económicos que pueden tener sus beneficiarios, por lo que permitirá que más personas puedan acceder a estos. Además, las personas que tengan el ingreso mínimo vital podrán beneficiarse directamente siempre que justifiquen su condición en el momento de tramitar la solicitud del bono social. Por último, se sustituye el concepto de unidad familiar por el de unidad de convivencia. Y más de un millón de hogares pasaron en 2021 del mercado eléctrico regulado al libre. Los cambios de compañía en todas las modalidades han aumentado un 37% y afectan ya a 3,3 millones de españoles. Los cambios de compañía eléctrica aumentaron un 37% en 2021 hasta superar los 5 millones, de los cuales el 91% fueron para contratar con una comercializadora del mercado libre. En 2021, año marcado por el comienzo de la crisis energética, la mayoría de los cambios de comercializador, 3,3 millones, el 66% del total, fue de clientes que ya estaban en el mercado libre y suscribieron su contrato con otra compañía de otra opción. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia destaca que los movimientos desde el mercado regulado al mercado libre alcanzaron los 1,2 millones, casi el 25% del total y se duplicaron respecto a los de 2020. Por comunidades autónomas, en términos absolutos, sobresalieron Andalucía y Cataluña, donde 234.000 y 174.000 consumidores, respectivamente, pasaron del mercado regulado al libre en 2021. Los números reflejan además un incremento del 30% en los movimientos registrados en el mercado gasista durante el pasado año. El 93,2% de los cambios se produjo hacia comercializadoras del mercado libre, tanto de clientes que ya estaban en esta opción y eligieron otra compañía, como de quienes estaban en la tarifa regulada y se decantaron por esta vía. Por otro lado, el Gobierno aprobará probablemente en el Consejo de Ministros de la próxima semana el límite al precio del gas para abaratar la luz. Pues ya tenemos aprobado el calendario de fiestas laborales en Andalucía para el próximo año, 2023. El decreto aprobado por la Junta establece 12 festividades de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable para 2023. A estos 12 días se añaden dos de carácter local a propuesta de cada municipio. Así se establecen como días festivos en Andalucía, coincidiendo con festivos nacionales, el 6 de enero, Epifanía del Señor y el 6 de abril, Jueves Santo, por ser festividades tradicionales en la región, además del 28 de febrero, Día de Andalucía. A estos días elegidos como fiestas de ámbito autonómico se añaden las fiestas de ámbito nacional correspondientes a Año Nuevo, 1 de enero, que se pasa al lunes 2, por caer en domingo, el viernes santo, 7 de abril, la fiesta del trabajo, el 1 de mayo, o el Día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, así como la fiesta nacional de España, el 12 de octubre, y el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, el Día de la Constitución, 6 de diciembre, o el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, así como el Día de la Natividad del Señor, el 25 de diciembre. En Málaga capital, los festivos tradicionales son el 19 de agosto, que se celebra la Toma de Málaga por los Reyes Católicos, y el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Victoria. Le dejamos con otras noticias del día en formato breve y volvemos con la información deportiva. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha anunciado que se adelanta un día, del 19 al 18 de junio, la fecha inicialmente prevista para la primera prueba escrita del procedimiento selectivo al Cuerpo de Maestros, en la que hay cerca de 37.000 inscritos, para evitar cualquier interferencia con las elecciones al Parlamento Andaluz convocadas para el 19 de junio. El Sindicato Médico Andaluz convoca una nueva concentración el próximo lunes 9 de mayo. En esta ocasión, ante la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga, a partir de las 11 y media de la mañana, para reivindicar una atención primaria de calidad y especialmente por la mejora de las condiciones laborales de las urgencias de este nivel asistencial. El Ayuntamiento ha solicitado autorización judicial para desalojar la invisible, algo que el colectivo no está dispuesto a permitir, a la vez que recuerda que si lo intenta por esta vía judicial es porque carece de legitimidad política. Por ello, y para evitar que se incumplan los acuerdos, ha convocado el próximo sábado una nueva manifestación a las 12 de la mañana en Calle Nosquera. La térmica acoge este viernes 6 de mayo y el sábado 7 de mayo el Festival Internacional de Arquitecturas Deseantes, que coordinado por Alex Martín Roth y Alicia Navarro, orbita en torno a las relaciones que habitan en las arquitecturas y especialidades queer, así como en los espacios gitanos y flamencos en sus múltiples conexiones con las lógicas coloniales y sureñas. Málaga y Oviedo se citan este sábado con distintos objetivos, pero misma necesidad de victoria. Las distintas iniciativas puestas en marcha por el club y las peñas auguran la mejor entrada del año en La Rosalera. Mucho en juego por parte y parte, Málaga y Oviedo se ven las caras esta jornada en un momento de la temporada en el que prácticamente ya ha desaparecido el margen de error, aunque eso sí, con objetivos distintos en cada bando. Mientras que en el equipo blanqueazur la necesidad es la propia supervivencia, en los carballones la motivación les llega por el sueño de luchar por subir a primera. Será también un duelo de tendencias, y es que los malaguistas no ganan en casa desde hace cinco meses, y las cuadras turianas se presenta al choque después de seis victorias consecutivas. En cualquier caso, en el vestuario del conjunto viedista no se fían de la situación de un Málaga, que ha mejorado ostensiblemente desde la llegada de Guede al banquillo. Creo que con este entrenador han cambiado un poco la idea de juego, aprietan muchísimo, van a fuego en todas las acciones, y bueno, pues me los imagino así, pero bueno, ya te digo que nosotros también estamos preparados y les tendremos que obligar, tendremos que ponerles en duda, tendremos que amenazarles, pues también sabemos que en situaciones estas tan incómodas los partidos se hacen largos también. Donde sí hay desequilibrio es en el número de bajas que presenta cada equipo, cinco en los malaguistas, cuatro por lesión, Jairo, Juan de Javi Jiménez y Adrián, y una por sanción, la de Víctor Gómez, mientras que en el rival solamente está la de Lucas, aunque es verdad que Borja Sánchez y Burkman viajan con molestias. Partido especial para el ahora máximo goleador del cuadro vetense Borja Bastón, que militó en el plantel de Martíricos en la temporada 2017-2018, cedido por el Swansea. El partido entre el Málaga y el Oviedo está programado para las seis y cuarto de la tarde de este sábado en una rosaleda que todo hace indicar que presentará una gran entrada, y contará con el arbitraje del colegiado barcelonés Rubén Avalos Barrera. El Unicaja se desplaza a Burgos para enfrentarse este domingo a un San Pablo que lucha por la permanencia. La escuadra malagueña se presenta al encuentro con las bajas de los lesionados Francis Alonso, Tim Abromaitis y Carlos Suárez. Terminar la temporada de la mejor manera posible, esa es la única motivación con la que viaja esta jornada el Unicaja para verse las caras con un equipo en zona de descenso como es el San Pablo Burgos. Con el playoff descartado hace ya algunas semanas, el plantel verde se ha marcado como objetivo concluir la competición como mínimo en la décima posición, algo que en cualquier caso es extremadamente complicado porque tendría que ganar los tres partidos que le quedan y aún así dependería de otros resultados. Además, Ivonne Navarro sigue sin poder contar con los lesionados Francis Alonso, Tim Abromaitis y Carlos Suárez, mientras que Jonathan Barreiro sigue entre algodones y su concurso no está asegurado. Pero con los mismos inconvenientes, el equipo malagueño fue capaz de plantarle cara a todo un basconia el pasado fin de semana, aunque no pudo conseguir la victoria. Si te pones a lamentarte y a llorar y bueno, no compites, no compites, lo que se trata es de los que estemos intentar dar el 100% o más para poder compensar y suplir lo que aportan los jugadores que no van a poder estar y dar lo mejor de nosotros, intentar competir e intentar ganar. Por su parte, la escuadra local ha puesto en marcha una curiosa iniciativa y es que con el pretexto de necesitar victorias, todas las que se llamen así y vayan acompañadas por un socio, accederán de manera gratuita al pabellón. El dato curioso del encuentro lo pondrá el ahora pivot cajista de Jan Kravitz, que comenzó la temporada vistiendo la camiseta del rival, mientras que en el conjunto castellano milita Dani Díez, que tiene un pasado más o menos reciente en Málaga, siendo uno de los héroes de la Eurocup conseguida en 2017. El partido entre el San Pablo Burgos y el Unicaja dará comienzo a partir de las 5 de la tarde de este domingo en el Coliseum Burgarés. El Costa del Sol Málaga cambia el chip copero para disputar este domingo el partido de ida de la final de la EHF Cup de balonmano. Las panteras viajan a Canarias para medirse el domingo al Rocasa. La obligación antes que la devolución. Así, la plantilla del Costa del Sol Málaga no ha tenido más remedio que aparcar la resaca tras el título de Copa de la Reina y centrarse en la final de la EHF Cup, donde se medirá al Rocasa doble partido. Evidentemente, aunque no haya habido apenas celebración por el éxito copero, el subidón que supone levantar un trofeo de esa magnitud significa un acicate para las panteras, que se presentan a la eliminatoría con la mochila cargada de moral. Pero esto tiene una cara B, y es que físicamente las malagueñas arrastran la dureza de un torneo que para las Canarias terminó el primer día, precisamente ante el Costa del Sol. En aquella ocasión, la victoria cayó del lado de las de Suso Gallardo. Aunque los dos partidos disputados en liga y otro en pretemporada, el triunfo se lo llevaron las insulares. Es cierto que al final creo que anímicamente sí vale mucho, porque llevábamos tres partidos contra ellas, tanto en pretemporada como los dos de liga, que habíamos perdido. Y esa victoria en cuartos de final de Copa lo que nos dice es que si hacemos las cosas bien, sí podemos ganarle. Entonces yo creo que sobre todo anímicamente para quitarnos esa lausa, ese lastre que llevábamos encima contra ellas, pero para poco más. Lo que sí parece claro es que será una eliminatoria igualada, con un primer match en la pista remudense y la resolución en el Carpena. De momento, el primer capítulo se va a escribir este domingo en el pabellón Rita Hernández de Telde, a partir de las 2 de la tarde, hora peninsular. La plantilla del Costa del Sol Málaga viaja este sábado con destino a Las Palmas a primera hora de la mañana para regresar nada más concluir el partido. El UMA concluye este sábado la fase regular de la segunda división de futbol sala en la pista del Benavente. Los universitarios, que no se juegan nada, se toman este partido como preparación para su inminente participación en la fase final de la Copa del Rey. Última jornada de la fase regular en la segunda división de futbol sala, donde el UMA viaja hasta la provincia de Zamora para enfrentarse a un Benavente que se juega el playoff que ya tienen asegurado los universitarios. Un partido aparentemente sin nada en juego para la escuadra malagueña, pero que le servirá para preparar la fase final de la Copa del Rey y las posteriores eliminatorias de ascenso. De hecho, este choque ante el conjunto benaventano reúne las mismas características que lo que se va a encontrar la escuadra de ATT en el camino a primera división. Con muchas ganas ya de terminar la temporada, no porque tengamos ganas de terminarla, sino todo lo contrario, porque a partir de este sábado viene lo mejor, lo que hemos estado currando todo el año, lo que no hemos ganado por méritos propios y la verdad que el equipo ha trabajado esta semana con una intensidad que se ve en el ambiente. En cualquier caso, la primera premisa del UMA para el duelo frente a los castellanos leoneses es no perder más jugadores por el camino, después de las recientes lesiones de rodillas de Raúl Cantó y Quique Hernando. El partido entre el Benavente y el UMA comenzará este sábado a las seis y media de la tarde en el pabellón La Rosaleda de la localidad zamorana. Aquí tienen la previsión meteorológica para este viernes 6 de mayo, cielos despejados con vientos que soplan variables flojos en el viento a suroeste en el litoral occidental. Temperaturas que van subiendo incluso en algo más en este fin de semana. Hoy la máxima está en 26 grados y la mínima en 1. Llegamos ya al final, pero antes visitamos virtualmente el Centro Cultural María Victoria Atencia que estrena la exposición Petricor de Verónica Romero. La artista nos propone una serie geométrica dedicada a la soledad y otra elaborada con paneles japoneses en los que refleja celebraciones de las tradiciones. Imágenes con las que les deseamos un buen fin de semana. Esta vez parece que libre de lluvias. También lo opٍ equipamiento de taller de la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.